Cambiaron los vientos en Brasil, la pelota viene para Atreza, Atreza para Zavala, Zavala controló, entregó la pelota para Jonathan Rodríguez, ahora que juega en un cuarto de cancha, es internacional, ha mejorado, se puede jugar así, porque hay que tomar un gol para salir a presionar, porque hay que esperar perder, ir perdiendo un partido para adelantar línea, Nacional adelantó línea, mostró que puede, la pelota viene para Zavala, arranca el diagonal, se viene a Zavala, enganchó, dejó uno, dejó dos, tiró, rebotó, ahí está, tiró, viene el gol, 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 el Nacional golazo de Zavala, Zavala de Dí, Zavala arrancó en diagonal de la punta del medio, fue dejando el tendal, fue dejando, vamos, por el camino, después metió un pase, rebotó, ligó, es verdad, pero esto no mata la jugada fenomenal de Zavala, Zavala arrancó de izquierda hacia el medio, se perfiló para la diestra, y después que rebotó y le quedó servida, sacó el remate, potente, cruzado, abajo y contra un palo, si se ataca, se puede, si hay que cambiar el chip, por ser brasileño, hay que meterse atrás, lo demostró Zavala, gran gol de Zavala, tiró fuerte, a Violento y contra un palo, y empató Nacional, están uno a uno en el Beira Río. Muy bien Nacional, decíamos, cambió, cambió la cara el conjunto uruguayo, Zavala hace un minuto había tenido un remate que pasó cerquísima, cerquísima del horizontal, ahora se mandó una jugada tremenda, con una liga, sí, sin duda, rebotó en el jugador brasileño, pero luego Zavala con una calidad le pega, un tiro contra el palo, imposible para el arquero de Internacional, y empata el partido en el mejor momento, de casi al final del primer tiempo. Cuando salió a jugar, cuando salió a atacar, le salió bien al tricolor, la arrancó Zavala, la terminó Zavala, con la suerte que hay que tener en esto del fútbol, ya la había tenido Nacional, cuando no había podido convertir el 2, el conjunto de Inter, claro, Nacional, ahora en el partido, se hace justicia el empate para el tricolor. Sí, cuando bajó la revolución de Inter, yo decía, es bravo aguantar esas revoluciones, ¿no? Porque andan... Viene para Igor Gómez, peligro de gol, tiró al medio, ahí corre Federico Martínez, intenta escapar por la derecha, rebotó la pelota, se va a la gol, marcaba para sacar la pelota a Mercado, ahí a gol, el primer gol fue de Mercado, el segundo de Depena, el uruguayo ex Nacional, no hay peor cuña que era del propio Palo, para terminar acreditando el segundo gol. Depena anotó el segundo gol, vuelve a llover ahora en Portugal, ¿cuántos minutos dio? 6 minutos. Hay tiempo, tricolores, hay tiempo para empatar el partido, saca Montiel, metió la pelota al área, le volvieron, quedó y no más, le pega Patrick, sacó violentamente la pelota para que corra, por la centro derecha, intentando llegar, Pedro Larrije no llegó, una pelota la queda por la centro izquierda, Diego Polenta, la acomodó, metió el centro, viene al área, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Doguena! ¡Gol! ¡Doguena! ¡Gol! 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 Uruguayo, gol de Nacional, Noguena, un argentino que aparece por el área quedando vestido de 9, quedó vestido de goleador, el centro notable de la punta izquierda, y apareció para Empaloma, Paloma, meter Polenta al centro y Empaloma, Noguena, formidable Noguena, se tiró hacia adelante, la llevó con golpe de cabeza, le anota el empate para el equipo tricolor, le dije que daba tiempo para alguna jugada más, Nacional no era menos que el Inter, el segundo tiempo fue parejo, en el mejor momento del equipo uruguayo, vino el tanto brasileño, pero Nacional estaba ahí, todavía vivo, peleando el partido y Noguena, el argentino que a la cabeza anota el gol, todo igual, empata Nacional. Están 2 a 2 en el Bairarío. Marcó presencia en la anterior, le rebotaban la mano definida por encima del horizontal, en esta vino el centro de Polenta con la menos hábil, sorprendiendo toda la defensa de Internacional, la cara del entrenador es un poema, llegó Noguera de palomita y se hace justicia en el trámite del partido. 91 minutos, golazo, golazo, que centro de Polenta Noguera está con los goles importantes en la Copa Libertadores, marcando los descuentos, Noguera pone el 2 a 2 de palomita, partidazo en el Bairarío. El popular centro de la olla de Polenta, porque pegó con la derecha y fue un desvío del defensa de Inter que lo dejó en la cabeza de Noguera, fue solo desviarlo un poco que quedó parado el golero sin reacción. Gracias por ver el video.